A través del programa denominado Rutas Mágicas de Color, se renovará la imagen y rescatarán la identidad del municipio de Bacalar como parte de las acciones para otorgar bienestar a los pueblos mágicos en el país. Durante la reunión extraordinaria de trabajo del Comité Pueblo Mágico de este destino, las autoridades indicaron que este proyecto consiste en restaurar 140 fachadas que serán pintadas en el primer cuadro de la ciudad. También se pintarán 20 murales en diferentes puntos de la ciudad que corresponden a 600 metros cuadrados. Para este programa se invertirán 2 millones 900 mil pesos, donde una parte le toca al ayuntamiento y la otra será una aportación del gobierno de la república, una empresa de pinturas y la fundación Corazón Urbano. La intención de estas acciones es renovar la imagen y rescatar la identidad de Bacalar Pueblo Mágico, con apoyo del municipio, la Secretaría de Turismo y el gobierno estatal. Como parte de ello se llevará a cabo una campaña de socialización con vecinos y locatarios de la zona. Para Notivisión, Erika Pérez.